Vialidad, cultura, fomento productivo, protección del medio ambiente, trabajo y corazón son los ejes de nuestro desarrollo. La Prefectura presenta su revista informativa, Vive Esmeraldas. Bienvenidos a Vive Esmeraldas, amigos televidentes. Hoy serán testigos del progreso de la provincia gracias a la entrega de una emblemática obra en el Cantón Quirindé. Aquí empieza la revista informativa de la Prefectura de Esmeraldas. Hoy en Vive Esmeraldas. Entregamos al Cantón Quirindé el puente de 112 metros de longitud en el recinto Playa del Muerto, Parroquia La Unión. Comité Cívico Provincial resuelve acciones en defensa del territorio esmeraldeño. 80% de ejecución registra el puente sobre el río Conejo en la parroquia Unión de Quirindé. Moderno edificio de la Prefectura ya está al servicio de los esmeraldeños. Esto y más, enseguida en Vive Esmeraldas. En Esmeraldas estamos de fiesta. El motivo, la inauguración del puente de 112 metros luz sobre el río Quirindé. Son más de 50 las comunidades que son conducidas al desarrollo a través de esta estructura. Veamos un reportaje. La parroquia La Unión, situada en la jurisdicción del Cantón Quirindé, ha experimentado un acelerado crecimiento, tanto en su población como en infraestructura. Crecimiento que se debe principalmente al gran potencial comercial y agrícola de la zona. Además por estar ubicado en el trayecto de la vía Quirindé-Santo Domingo de Los Áchilas, lo cual le ha dado un mayor dinamismo a la economía de esta parroquia. Pero, ¿cuáles han sido los factores que han influido en esta dinámica de crecimiento? No queda duda que el esfuerzo de cada uno de sus habitantes en cada comunidad ha jugado un rol importante para que la Unión de Quirindé esté considerada uno de los sectores más productivos en todo el cantón palmicultor. Para ello, solo basta con observar fincas con extensas plantaciones de palma, guanábana, borojó, arasá, limón, maracuyá, naranja y mandarinas. Grandes hectáreas de variedad de productos de ciclo corto y la cría de ganado vacuno. Sin embargo, de este gran empuje agrícola y pecuario, los nativos han tenido que enfrentar por décadas el abandono de autoridades que presidieron la Prefectura de Esmeraldas antes del año 2005, ya que no disponían de carreteras en condiciones que facilitar el transporte de sus productos. Semanas después, la obra se iniciaba con labores de ampliación y excavación en las pendientes. Preparado el terreno, inmediatamente empezó a colocarse el material base, consistente en el tendido de lastre a lo largo de este camino, cuyos trabajos tardaron en ejecutarse seis meses, salvando obstáculos como la inestabilidad del clima. Culminada esta etapa, no tardó mucho tiempo iniciarse la colocación del material asfáltico, haciendo realidad el sueño que durante décadas tuvieron miles de campesinos. Es un sueño que se ha hecho realidad porque este camino de verdad que era un poquito difícil para salir y hoy se hace tan corto. Y veo que sí, se está cumpliendo, ya está trabajando para el progreso, para poder así sacar mejor nuestra agricultura, que tanto nos hacía falta. Para los campesinos de las más de 60 comunidades, situadas al otro lado del río Quirindé, que convergen a esta vía, aún queda algo por resolver. Más cuando día a día les toca desafiar las aguas de este río, apacible y seductor en época de verano, pero turbulento y peligroso durante el invierno. En canoa. Antes cuando era hasta Quirindé bajábamos por aquí, aguas bajábamos hasta Quirindé, cosa que tremendamente peligrosa el río, bien peligrosa. Y hasta eso, todo el transcurso de año hemos vivido en esta situación. A campesinos como don Zenón Abeiga, el esfuerzo de cada día no menoscabe el anhelo de continuar cultivando la tierra. Así como el tiempo transcurrido, no ha matado el sueño de disponer de un puente, para alivianar el esfuerzo y obtener más ganancias. Ya ahora tenemos una esperanza más también para nosotros, sembrar con más cariño y elaborar la tierra, porque ya podemos, ya traer los productos. Pese al gran auge productivo, para los campesinos de comunidades asentadas en la zona, al otro lado del río Quirindé, evacuar sus cosechas a los mercados no solo demandaba esfuerzo, también era riesgoso, ya que los pocos vehículos que se atrevían a prestar servicio de transporte durante el verano tenían que cruzar por este improvisado puente artesanal, desafiando el peligro, poniendo a prueba la destreza de los conductores. Él es Santo Feliciano Angulo. Durante 40 años ha trabajado transportando carga y pasajeros de un lado a otro, y pese a que sus ingresos se ven afectados, se siente contento ya que los momentos que ha tocado enfrentar han sido muy difíciles. Aquí han habido algunas desgracias. En el agua se han volcado las canadas aquí arriba, y nosotros hemos auxiliado ahí a la gente. Es bueno, es bueno, es bueno el puente aquí. Lo que están haciendo ahorita, es bueno porque la gente sufre mucho. Durante décadas tuvieron que verse abocados a esta situación, que a ratos les desanimaba y frenaba el ímpetu de continuar sembrando sus fincas. Pero al final del túnel tenía que brillar la luz, que de la mano de Lucía Sosa les animara a creer y confiar que el ansiado puente tenía que hacerse realidad, que era la oportunidad de demostrar con hechos una vez más que los campesinos no se equivocaron al elegirla su prefecta. La prefecta de los que por décadas estuvieron desamparados y abandonados. La prefecta que no engaña, que lo que promete, lo cumple. Hasta que cierto día, cuando el sol iluminaba intensamente el suelo de libertades de playa, hombres armados con sus maquinarias empezaron a construir la obra. Sí, el puente de 112 metros empezaba a tomar vuelo. Esta obra monumental que marcará el progreso de nuestras comunidades. Extenuantes fueron las horas de trabajo, en ocasiones bajo el candente sol y otras veces con la pausa obligada ante el arrecio de la lluvia. Una variedad de materiales en la calidad y cantidad suficiente que garantice y resista todo el peso que se movilizará a través de este puente. Enormes e inmensas planchas en toneladas de acero, hierro, cemento y piedra, todo técnicamente fusionados para construir una obra monumental para el bienestar de todos. La Paz La Paz La Paz Gracias por ver el video. Es una emblemática obra sentente sobre el río Quiriné, la misma que sirve para dignificar a más de 50 comunidades, que sirve para su desarrollo y en sí, ese crecimiento de desarrollo para la provincia de Esmeralda. Dejo inaugurando. Más de 2.5 millones de dólares invertidos en otra obra de la prefectura hecha con trabajo y corazón. La nueva prefectura abrió sus puertas al público. La prefecta Lucía Sosa entregó a los esmeraldeños un renovado edificio, moderno y funcional, que garantiza la atención de calidad y calidez al usuario. Veamos detalles de la inauguración. Con modernas y confortables instalaciones, la provincia de Esmeraldas recibió de la prefecta Lucía Sosa el nuevo edificio de la prefectura. La nueva casa de los esmeraldeños cumple con las exigencias de seguridad. Adicionalmente se ha implementado el sistema de alarmas y climatización interna, convirtiendo al edificio en el más moderno de la provincia de Esmeraldas. En total, los ocho niveles del edificio fueron mejorados, incluidas las instalaciones del patronato provincial, que permitirá incrementar la cantidad de consultorios, incluso albergar un mayor número de pacientes. Esta mañana dejamos entregado el edificio de la prefectura de Esmeraldas, totalmente desmodelado, luego del terremoto. Hemos entregado a la ciudad de la ciudad. El edificio de la prefectura de Esmeraldas recibió también la bendición de parte del padre Silvino Mina, vicario apostólico de Esmeraldas. Trabajo y corazón. El Comité Cívico Provincial resolvió gestionar una reunión con el presidente de la República y Asamblea Nacional para solicitar la derogación del decreto ejecutivo, a través del cual el expresidente Correa entregó la sexta Simón Bolívar a Pichincha, asestando de esta forma un nuevo cercenamiento territorial a la provincia verde. Nos apena profundamente, y lo digo también como esmeraldeño que soy, el irrespeto a los pueblos, a las personas. Es condenable, diría yo, que un presidente que se va, que está saliendo, que por respeto a las personas, no se debería haber firmado último decretos, y hasta por respeto más todavía al que está llegando, al que está llegando. ¿Cómo es posible que se haga una cosa tan semejante? Estas expresiones del vicario apostólico de Esmeraldas, padre Silvino Mina, elevaron el espíritu rebelde de los esmeraldeños que participaron en la reunión del Comité Cívico Provincial en la ciudad de Quinindé, donde se trató la defensa del territorio Simón Bolívar. No permitamos que nos sigan tratando de esa manera, sigamos en la lucha, defendamos nuestro territorio. Ese pedacito de tierra, ese puñadito de tierra que ya no es nada de ajo. En esta reunión, el Comité Cívico por unanimidad emitió las siguientes resoluciones. Primero, solicitar una audiencia con el Presidente de la República para tratar la defensa del territorio y pedir apoyo para la ejecución de proyectos. Segundo, presentarse el Comité Cívico en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de Competencias y Organización Territorial de la Asamblea Nacional para exponer la defensa del territorio esmeraldeño. Tercero, el Comité Cívico declaró la defensa del territorio de la provincia de Esmeraldas y no permitirá las pretensiones de cercenamiento. Cuarto, conformar una comisión técnica para la defensa territorial. En el Comité Cívico se realizó la explicación técnica, cartográfica y jurídica de los límites jurisdiccionales de la provincia, donde se ratificó que Simón Bolívar, por derecho, historia y cultura, es territorio esmeraldeño. A este criterio se sumaron las asambleístas Rina Campaín y Roberta Zambrano, quienes anunciaron que ya han solicitado la audiencia con el Presidente de la República para tratar este tema limítrofe. Es ahora, en este momento, donde las baterías políticas quedan de lado. Eso no importa porque esto es pasajero, no grita. Cuatro años. Este fue el último regalo de cariño, parece que le dejó al pueblo esmeraldeño este Presidente de la República. Y lo digo irónicamente, porque parece que le han tenido venganza a nuestra tierra. Por historia, la Concordia, las Golondrinas y la Sexta, es nuestra, este territorio esmeraldeño. Sin embargo, en esta reunión en la que se esperaba la unidad de todas las autoridades, los legisladores del movimiento Alianza País que representan a la provincia no acudieron, dejando clara su posición en el tema de defensa de los límites de la provincia que los eligió. Pero, ¿cuál es el pronunciamiento de los esmeraldeños respecto a este tercer cercenamiento que le hacen a la provincia y la no participación de ciertas autoridades en la defensa del territorio? Bueno, no es un sueño en el tema de la provincia. Se ha gustado el desarrollo del territorio, sino con el desarrollo del pezano, y debe ser que el territorio se le danse que lo hagan, porque el territorio se lesa un gran amor físte. Porque el territorio se lesa una forma de la provincia. Con el destino de la provincia es muy bueno y las que los cuáles eso lascias en las que se le danse. Pero, ¿qué? карiño, no es un entrar en un plateau de la provincia. Ya, está ahí. Gracias. Pese a las adversidades, los verdaderos esmeraldeños nos mantendremos unidos bajo la causa de defender nuestra territorialidad. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es hasta la séptima nada más? 80% de ejecución registra el puente sobre el río Conejo en la parroquia Unión del Cantón Quinindé. El puente es financiado por medio del endeudamiento de la prefectura con el Banco del Estado. A 30 kilómetros de la vía E-20 que comunica Esmeraldas con las provincias de Santo Domingo y Pichincha, la prefectura edifica un puente que anexa a 30 comunidades. La construcción de esta infraestructura sismo resistente es de vital importancia. La zona en la que se edifica pertenece a la parroquia Unión del Cantón Quinindé y aglutina amplias extensiones de sembríos de palma africana, cacao, maracuyá y arroz. El comercio a gran escala de esta materia prima es el sustento de la economía local. El puente da paso al incremento de las plantaciones y con ello la generación de más empleo. La obra bordea el 80% de avance. La última semana se fundió la loza de rodadura de dos carriles. Al momento se espera el fraguado para continuar la construcción de veredas, barandales y los accesos al puente. El puente sobre el río Conejo es de 65 metros. Tiene el costo de 918 mil 807 dólares y forma parte del grupo de 10 puentes que construye la prefectura en la provincia. Luego del endeudamiento a 10 años plazo en el Banco del Estado. Este es el sector que va a dinamizar desde Playa Muerto. Recuerde usted que estamos en Playa Muerto construyendo un puente de 112 metros de luz. Luego hacemos un circuito vial que lo enlaza aquí al Triunfo. Y aquí entonces estamos viendo ya el puente sobre el río Conejo que vamos a salir directamente a Playa Muerto. El puente sobre el río Conejo es otra obra de la prefectura que nos conduce al desarrollo. Trabajo y corazón Gracias por tu sintonía. Al volver, más detalles del trabajo de la Prefectura de Esmeraldas. Ya volvemos. Vive Esmeraldas. Para fortalecer la producción agrícola y ganadera, la salud, educación y la movilidad, la Prefectura de Esmeraldas invierte en obras que comunican a la provincia. En el Cantón San Lorenzo, ya está en pleno funcionamiento el puente de 55 metros luz sobre el río Cachaví que une a las parroquias Urbina y San Javier, beneficiando a más de 50 comunidades. Construimos caminos hacia un Esmeraldas más unido. Prefectura de Esmeraldas Esmeraldas amanece cada día con una nueva obra al servicio de su gente. Hoy entregamos el puente de 20 metros luz sobre el río Camarones, por donde circulan más de 20 comunidades como las Mercedes, la Dalia y Santa Lucía en el Cantón Esmeraldas. Inversión, más de 280 mil dólares. Seguimos mejorando la vialidad de los esmeraldeños. Puente Río Camarones, el paso del desarrollo. Prefectura de Esmeraldas Vive Esmeraldas Afianzamos la producción apícola en la provincia, dotando de materiales, insumos y herramientas a emprendedores de Santa Elvira en el Cantón Quinindé. En el marco del robustecimiento de la soberanía alimentaria en la provincia de Esmeraldas, la prefecta Lucía Sosa por medio de la Dirección de Fomento Productivo. Realizó la entrega de materiales e insumos en favor de la Asociación de Productores Agrícolas Santa Elvira del Cantón Quinindé. La misma que dentro de sus emprendimientos, también se dedica a la apicultura, cría de abejas para la producción de miel. Nosotros tenemos este proyecto ya en Chucaple y tenemos muy buenos resultados. Todos los organizados están produciendo la miel, el polen, pero ahora queremos incentivar, motivar a los agricultores para seguir en esta siembra. Nosotros nos preparamos para seguir buscando recursos y desarrollar estos proyectos. Necesitamos las abejas, necesitamos que se polinice, bueno, todo lo que ustedes saben para lo que significa la soberanía alimentaria a través del polen que es depositado en cada una de las plantas. Con cariño, amor y pasión, que vayan pensando en serio en la próxima. Luis Orellana, responsable de la administración de la mencionada Asociación Agrícola, al destacar el apoyo permanente que ha recibido por parte de las autoridades y técnicos de la prefectura, enfatizó que en corto tiempo ya se han empezado a mostrar los primeros resultados del proyecto, por lo que aspiran al término del presente año haber obtenido el incremento de cerca de 100 colmenas. Nosotros estamos muy emocionados, los montuvios de Santa Elvira estamos muy contentos por este proyecto, por este apoyo que estamos recibiendo de la señora prefecta. Como yo le dije anteriormente, no va a sembrar en buena tierra porque nosotros estamos muy comprometidos, es una asociación que está empoderada, todos los compañeros están empoderados de este proyecto y sabemos que vamos a salir adelante en beneficio primero de la comunidad, de la asociación de la comunidad y por ende del cantón quinineo. De otro lado, los campesinos solicitaron a la prefecta el apoyo financiero para la ejecución del proyecto de cultivo de 100 hectáreas de plátano, lo que posibilitará ganar espacio con una alternativa de microemprendimiento, aprovechando la fertilidad de nuestros territorios. Provincial y buscando su apoyo desde luego y creo que hay bastante satisfacción y bastante deseo de hacerlo por parte de la compañera Lucía Sosa y hemos escuchado sus palabras y estamos convencidos porque así lo ha demostrado, no solamente en este tipo de proyectos, sino en los diferentes tipos de proyectos de desarrollo productivo y de tecnología que está desarrollando aquí en la provincia. Trabajo y corazón La modernización de esta prefectura es integral. Veamos los avances tecnológicos que registra el Patronato Provincial. En los próximos días, el Patronato de la Prefectura dispondrá de un moderno equipo de rayos X, herramienta que permitirá brindar una atención más eficiente a quienes requieren del servicio. Me hice atender y me gustó mejor que los otros tíos. La atención personalizada y especializada es una de las características de nuestros profesionales, lo que genera positivos comentarios por parte de los padres de familia como Maribel Cajas, quien acudió con su niño para tratar su problema respiratorio. Por lo menos usted viene aquí, la atención mejor, la atienden mejor, una cosa que usted necesita, están atentos, y en otras partes, esa atención que hay aquí no la ven. Nuestros profesionales, Rafael Orellana y Segundo Salas, destacan que el trabajo social y de salud se realiza con los lineamientos solidarios que aplica nuestra prefecta. Y creo que aquí nos esperamos en dar una buena atención. El edificio es un edificio nuevo, esta área reconstruida, similar a otras unidades operativas de salud en otras áreas, en otros lugares, y creo que es de primera calidad lo que está construido aquí. El gran reto es el mantenimiento, el mantenimiento y el equipamiento acorde con los casos que tenemos aquí. Para el director de Udamides, el reto que se tiene es mejorar al ciento la atención a los ciudadanos. Por ello, se hacen los esfuerzos para mejorar el espacio físico de mano, con la adquisición de nuevos equipos e implementos, más el reforzamiento del equipo de médicos. Necesitamos para hacer un centro médico de especialidades, el ginecocetra, ir adhiriendo otras especialidades. También tengo dos especialistas en bioquímica que hacen todos los tipos de exámenes, desde VIH, BDRL, hasta los otros exámenes que pidan los colegas, tanto de la parte externa o los colegas que están trabajando en el dispensario médico del gobierno provincial. Así, con Trabajo y Corazón, desde la prefectura realizamos los esfuerzos que permitan mejorar la vida de nuestra gente en la atención salubritaria. Trabajo y Corazón Aprovecha este promocional para descargar de cualquier plataforma electrónica a tu celular la aplicación Radio Online de la Prefectura. Información, música y diversión te esperan en nuestra Radio Online. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Vive Esmeraldas! El progreso continúa en Esmeraldas, con la construcción del puente de 22 metros luz sobre el río Cócola, incrementando la actividad productiva de quienes viven en la Independencia, Parroquia Unión de Quirindé. Este nuevo puente tan anhelado por los unionenses ya está en funcionamiento, permitiendo el descongestionamiento de quienes viajan en la vía Esmeraldas-Puerto Quito y viceversa. Este es el verdadero cambio. Prefectura de Esmeraldas Trabajo y Corazón Esmeraldas amanece cada día con una nueva obra al servicio de su gente. Hoy entregamos el puente de 20 metros luz sobre el río Camarones, por donde circulan más de 20 comunidades como las Mercedes, la Dalia y Santa Lucía en el Cantón Esmeraldas. Inversión, más de 280 mil dólares. Seguimos mejorando la vialidad de los esmeraldeños. Puente Río Camarones El paso del desarrollo Prefectura de Esmeraldas Trabajo y Corazón Para fortalecer la producción agrícola y ganadera, la salud, educación y la movilidad, la Prefectura de Esmeraldas invierte en obras que comunican a la provincia. En el Cantón San Lorenzo, ya está en pleno funcionamiento el puente de 55 metros luz sobre el río Cachaví, que une a las parroquias Urbina y San Javier, beneficiando a más de 50 comunidades. Construimos caminos hacia un Esmeraldas más unido. Prefectura de Esmeraldas Trabajo y Corazón Vive Esmeraldas En la costa sur de Esmeraldas se encuentra Muisne, una isla llena de alternativas por descubrir. Sus amplias playas ofrecen una gama de posibilidades para quienes las visitan, desde deportes de aventura hasta tranquilos recorridos por sus playas. Muisne también se proyecta con un gran potencial para realizar pesca submarina. Este cantón ofrece una amplia infraestructura hotelera llena de comodidad y confort. Los recorridos náuticos también son una opción para conocer la isla y admirar su flora y fauna siempre viva. Y sí, de gastronomía se trata. ¿Qué tal disfrutar de los ricos manjares a orillas del mar, preparados con la sazón esmeraldeña e ingredientes de la zona? En Muisne es el único lugar donde existe un restaurante flotante, para saborear sus delicias disfrutando de grata compañía. La honestidad, transparencia y planificación son la carta de presentación de esta prefectura, que con el poco recurso que recibe, es gestora de grandes obras. Nos despedimos invitándolos a sumar esfuerzos para juntos convertir a Esmeraldas en la provincia de Bonanza que todos queremos. Hasta la próxima semana. Nuestro trabajo diario se refleja en la alegría de nuestra gente. Porque vivimos y sentimos a Esmeraldas como tú. La prefectura presentó su revista informativa. Vive Esmeraldas.